Hola amiguitos, mi niño sacó un video de Super Nico Perú. El día de hoy me han enviado una bolsa azul. Y bueno chicos, ahí dentro dice que tiene muñecos. Bueno chicos, ¿qué muñecos tendrán? Porque tiene muñecos de caricatura. Y bueno chicos, quiero enseñarles. Y bueno, también hacer una historia con esos muñequitos. Y bueno chicos, si quieren ver este video de hoy, no nos mañáis. Vamos allá y vamos a verlos. Y sí chicos, esta es la bolsa que me mandaron. Así que bueno chicos, si quieren verlo, vamos a verlos. Y bueno chicos, a ver, ¿qué hay? Hay un carro chicos dentro. A ver, vamos a ver. Uy, uy, uy. Miren chicos. Miren chicos. Miren, miren sus ruedas. Aquí dice Bluey. Me parece familiar esa marca. Miren chicos, y miren. Puede abrirse acá y vemos algunos pegatinos. Yo los pego acá. Y bueno chicos, acá van los personajes. Si quieren pasear, es en el autohiller. Bueno, déjamos allá. A ver, vamos a seguir. Oh chicos, me he encontrado con esto. ¿Qué es esto? Wow, es una tienda de helados. No lo puedo creer. Miren chicos. Ahí, le voy a dar vueltas. Así, miren. Así es, miren. Acá están el menú de los helados. Los tapas. Los tapas. Los tapas. Los palitos. Los tapas. Y acá adentro están los helados. ¿Quieren ver? Está bien. Vamos a ver. Uuuu. Miren chicos, qué delicia. Miren chicos. Hay helado de vainilla. De chocolate. De pera. De fresa. Digo, de frangüesa. De mango. Lo que pidió Bingo en un capítulo. Y este de menta creo. Bueno chicos, es impresionante. Dejámonos al otro lado. Veámos más. ¿Qué es esto? Nos han enviado una bolsa de Bluey. Abramos ahora. Miren chicos. Esta es una bol... Yo creo que son instrucciones de Bluey Ben. A ver, dice Healer. Es un vehículo de la familia Healer. Aquí están todos los pasos. Vean chicos. Para armarlo. Vean chicos. Pueden conseguirlo en tiendas. Vean chicos, vean. También incluye a Bandit. Increíble. Acá también están las pegatinas. Por si quieren pegarle también al carro de la familia Healer. Bueno. Vamos con otro juguete. Esta vez tenemos al tío Strife. Vean chicos. Mmm. Qué bonito. Conseguimos más. A ver. Este es... ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen? Claro que sí. Es Bandit. Es Bluey. Ella es Bluey. Porque es mujer. Miren chicos. Está normal. No tiene ninguna cara. Está normal. Aquí está. Yo creo que es Bluey. Miren chicos. Bueno chicos. Eso lo he visto en un capítulo de ese de Bluey. Cuando... Cuando Bluey quería jugar a la silla de ruedas. Su papá le dice que no. Pero hace sus ojos de tierna y... Le hace decir que sí. ¿No? Es un... Para hacer un... El poder de Bluey. Bueno chicos. Aquí está la profesora de Bluey. Miren chicos. Se llama Calypso. Igual el nombre de mi abuelito. Por Dios. Nos vamos a ver. Saludos para él. Desde mi canal Super Nico Perú. Veamos. Aquí está. Bingo. Está normal. Miren chicos. Está normal chicos. Lo podemos mover los pies. Hasta puede sentarse. Suscríbanse al canal de Super Nico Perú. Veamos más. Aquí está. Parece Bingo Please. Embarrado de helado. Y vino en el pack de helado me dicen. Por allí. Es que no sé. Es una bolsa misteriosa. Bueno. Aquí está. Les presentamos al Chef Bingo. Está bien. A ver. ¿Qué más? Miren. Aquí está la abuelita Bluey. Miren. Tienen lentes. Pueden sacar. La pueden sacar también. Acá está su abrigo de bolita. Miren. Qué gracioso. Cuando jugaban a las abuelitas. Y se preguntaban si las abuelitas bailan. Bueno. Acá. Ay. Se me escapa. Aquí está Bingo. Abuelita. Ay no. Se ve. Ahí está. Listo. Está. Abrigadita. Abrigadita. Bueno. Vamos a ver. Esto es Rusty. Rusty. Es una mascota. Parece. El amigo o amiga de Bluey. Pero. Es muy parecido a Bluey. Bueno. Han visto en un video que el X-Man. Digo. Perdón. Este. Que. Que Partofel dijo. Dijo que esto. Casualidadmente dijo que esto era Bingo. Pero es Rusty. A ver. Veamos. Ah. Se me escapan. Aquí está Bluey. Con dientes. Enseñando. Aquí está. Vean. Chicas. A ver. ¿Qué más? Acá tenemos a Bluey. Que es del pack de Chef. ¿Saben por qué? Porque. Él sostiene la carta. Ella sostiene la carta. La carta. Esto no parece carta porque. No hay ninguna cosa. Que pedir. Bueno chicos. Veamos. Más. Él es el tío rat. Ay por Dios. Tío rat. Aquí está. Es un Uniponi. Ahora chicos. Van a saber toda la verdad. Y es. Galata. Chicos. Eso es un secreto. Bueno. Dejámoslo por otro lado. A ver. Veamos más. Uy. Falta con pocas cosas. Y bueno. Esta es una tabla. De surf. De snowboard. Este. Azul. Ahí está. Chloe. Qué bonita. Aparece a Marshall. Aquí hay otra. Otro. Otra tabla. Otra tabla de surf. De este. De su robo. Verde. Aquí está. Rocks. No sé. ¿Será. Sox. Sox. Rocks. No sé. Cómo se pronuncia. Díganlo en los comentarios. Acá abajo. Escríbanlo. Con gusto. Yo los estaré leyendo. Recuerden. Bueno. Chicos. A ver. También. Compártanlo con otros amigos. Para que otros. Los otros amigos. Participen de la pregunta. Bueno. Chicos. Acá está. ¿Cómo se llama? Yo creo que se llama Nana. La abuela de Blue y Bingo. No sé. Escríbanlo en los comentarios. Igual. Venga. Aquí está Chili. La mamá. De Blue y de Bingo. Pero. Es Bamba. Chicos. Es Bamba. Este me lo regalé en Navidad. Como lo vieron en las fotos. Ahí dicen chicos. Aquí está. Chattermats. Aquí está. Este. Como el heno. O paja. La comida del Uniponi. Y aquí está. Muffin. Bueno chicos. La bolsa está vacía. ¿Ven? No hay nada. No hay nada chicos. Bueno chicos. Vamos a. Vamos a continuar con. Vamos a continuar con la historia de Blue y de Bingo. Así que. Vamos allá. Amiguitos. Todo continúa con el Uniponi. Mientras Blue trae. Alguna comida para el Uniponi. Ay por Dios. Bueno Uniponi. Bueno Uniponi. Este es otro día. Así que bueno. Debes estar hambrienta. Mire. Te traje. Te traje comida. Come. Se ve muy rico ¿no? Ja. Que bueno que te guste. Ay ay ay. La vida. Bueno. Entonces. Quiero que. nos lleves a la casa de los amigos y de los tíos. Bueno. Entonces vamos. Voy a subirme. Vamos. y así continuando su viaje. Mientras. Es la casa de los tíos. Aquí está el tío. El tío Rat. Está la abuelita Nana. Y está el tío Stray. Uf. Aquí también está. Rusty. Muffy. Rocks. O Socks. Y. Mo. Y este. ¿Cómo se llama? Ah sí. Chloe. Oh my God amigos. Ya viene. Ya viene Bluey con su Uniponi. Bluey. Ja ja. Ya vamos. Ouch. Ay. Oh. Oh. Lo siento. Fue de casualidad. Ah. Está bien Bluey. Está bien Bluey. Bueno. Chao mi Pony. Oye. Recoja a Bingo para que venga también. Ah. Ouch. Eso sí que dolió. Y bueno. Entonces vamos a jugar. Sí. Eh. Jugamos a las escondidas. Pero tenemos que esperar a Bingo. Unos minutos más tarde. Mientras Bingo está esperando a Bluey. Ay por Dios. ¿Dónde estará? Ay por Dios. ¿Dónde estará Bluey? Ah. Aquí está el Uniponi. Bañámonos. ¿A dónde está Bluey? Ah. Ouch. Ay eso dolió. Bueno chicos. Bueno Uniponi. A la casa de los tíos. Mientras los amigos esperan. Llega Bingo con su Uniponi. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Todo el... A usted. Todo el paso. Ya llegué. Ouch. Ah. Está empezado. Bueno. Gracias Uniponi. Chao. Que tengas un buen día. Bueno, juguemos Sí, juguemos ¿Y a qué jugamos? A las chapas A los zombies ¡Sí! Este episodio es de Blue y se titula Chapaditas Este, bueno, a los zombies no Mejor a las chapadas Está bien, a las chapadas ¿Quién cuenta? Tío, ¿quién chapa? Bueno Es una forma de descubrirlo Ya sé, ¿por qué no jugamos a zapatitos rotos? Buena idea, buena idea, Bluey Muy bien, chicos Juguemos zapatitos rotos Y vamos a ver ¿Quién chapará? ¿Está bien? ¡Está bien! Muy bien, voy a empezar a cantar Zapatito roto Cámbialo por otro Dile a tu mamita Que te compre otro Porque está muy roto Bluey, te salvas ¡Sí, me salvo! ¡Sí, me salvo! ¡Sí, me salvo! ¡Gracias, adiós! Muy bien, otra vez Otra oportunidad Zapatito roto Brox o Sox Muffin se salva Muffin se salva Rusty Chapa Voy a chaparlos Muffin se salva Muffin se salva Te chapé Ay, ahora sí Chapa Ay, no No, no, no No me chapa Chapa Oh my god Cómo te atreves No me chapa Muffin Chapada No, no, no Estoy cansado Estoy cansado Me rindo Te rindes Te rindes Te rindes Te rindes Te rindes Así es, chicos Renuncio Yo Me rindo ¡Sí! Ay, tengo sueño Voy a dormir Ay, yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Mientras viene el tío Rat Oh, ya todos están dormidos Así es, todos están dormidos ya Sí, todos están dormidos Alguien llama a la puerta, voy a abrir ¿Quién? Soy yo La profesora de Bluey Ya, ahorita le abro Uff, que bien ya se la llevaron Y bueno chicos, ya ha terminado esa historia Muchas gracias Muchas gracias por compartir Adiós Y bueno chicos Así fue el video de hoy Aquí Este, vamos a darle a mis muñecos de Bluey Bueno, no olviden darle like Suscribirse Y no olviden la campanita Tiki, tiki, tiki Para tener más suscriptores Bueno Chicos, los quiero Los amo Y también gracias por apoyar a mi canal Y no olviden Ser felices Compartir Seguir Y compartir Y bueno chicos Adiós